El estudio MAPA podría volver a dominar en 2025, e incluso en 2026 con sus próximos proyectos. Si bien en 2024 no le fue nada bien con fracasos de crítica como Buchigiri, y de números de audiencia como Oblivion Battery, digamos que pudieron tener al menos un hit en la nueva versión de Ranma y Medio. En fin, a lo que venimos. En este video les traigo una lista de las nuevas series y películas ya confirmadas del estudio MAPA, y al final me dirán cuál les interesa más. Empezamos con la más próxima, Lazarus, que debió salir desde principios de este año, y de acuerdo a la información que se dio en días pasados, la serie tendrá un total de 13 episodios, y la producción ya está terminada. Del creador de Cowboy Bebop y del director de las películas de John Wick, Lazarus llega en el mes de enero, pero no será la única, porque también tendremos el estreno de Senshu. De esta serie no sabemos mucho la verdad, salvo que también llegará en enero. Y de ahí brincamos al cine, en el mismo mes de enero pero a finales, la película de Rose of Versailles. Y... párale de contar, porque los siguientes proyectos todavía no cuentan con fecha de estreno, o bueno, más o menos. La película recopilatoria de Attack on Titan The Last Attack sale en Japón el día 8 de noviembre. Seguimos con la película secuela de Chainsaw Man, el arco de Reese, la película recopilatoria de Jujutsu Kaisen temporada 2, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, y la segunda temporada de Jigokuraku Hell's Paradise. De estos cuatro, se espera que tengamos los primeros detalles y fechas en el mes de diciembre durante el evento Jump Festa. Desgraciadamente, también están aquellos proyectos que si bien están 100% confirmados, sabemos que tardarán un buen tiempo en llegar. Y esos, son la segunda temporada de Lise Kai de Cocina, y la tan atrasada, casi cancelada película secuela de Zombieland Saga. Y por último, mención especial. Número 1. De acuerdo a varias filtraciones, la nueva versión de Ranma y Medio ya tendría una segunda temporada en avanzadas etapas de producción. Número 2. Se dice que la franquicia de Oblivion Battery tendrá un panel en el evento Jump Festa. Estaremos atentos a cualquier noticia. Número 3 y última. Desde hace varias semanas y gracias a una filtración, sabemos que el estudio MAPPA es uno de los favoritos para estar a cargo de la adaptación animada del nuevo manga Kagura Bachi. Y con esto terminamos. Díganme cuál proyecto de MAPPA les interesa más. Y con esto terminamos.